¿Qué es la novela más experimental? Es la novela más experimental, más que rompe con la estructura normal de una novela y que muestra que Arredas sí estaba enterado de la nueva narrativa contemporánea. En esa novela uno puede notar cómo de un lado están los diarios que él escribe que tienen un origen autobiográfico muy claro, que están protagonizados por el propio José María Arredas y de otro lado están los capítulos de una novela que él está proyectando escribir sobre Chimbote, sobre cómo en Chimbote, producto de las migraciones en el Perú de su tiempo, se va a realizar una especie de nuevo encuentro de dos personajes míticos que aparecen en el manuscrito quechua de Huarochirí y que él tradujo como dioses y hombres de Huarochirí. Y lo que anuncia el libro se cumple, rompe además una de las barreras tradicionales, como uno dice, una cosa es leer el libro, que es una construcción de palabras, y otra cosa es la realidad que está fuera del libro. Uno tiende a decir que incluso la novela es un objeto de ficción, ¿no? En este caso ya los diarios eran bastante reales, bastante autobiográficos, pero el paso decisivo lo da que él dice, me voy a matar y se mata de verdad, ¿no? Pero siempre hubo una incomprensión al presentar a Arredas desde sus primeros libros como si fuera un escritor tradicional, en todo caso que había leído la literatura del siglo XIX, Víctor Hugo, los románticos, Balzac, los rusos, como que él no estuviera al tanto con lo que se llama la nueva narrativa, digamos, que comienza con gente como Joyce, Cruz y La Vanguardia. No es verdad, lo que pasa es que en él había la prioridad de quechizar el español y de otro lado, el problema de cómo un género tan distinto como es el género novela, que brota más bien en ciudades, en el mundo, en el viejo mundo, cómo adaptarlo a una cultura, cómo hacer lo que Ángel Rama llama una transculturación, cómo adaptarlo a un mundo como es el andino, donde todavía lo oral es muy importante, donde el mito es muy importante. Entonces, si uno lee con atención un cuento como Warma Cubiay, que está en agua, y la novela Yaguar Fiesta ya no son tradicionales, ya rompen. Incluso había gente que basándose en la idea de la novela tradicional, le reconocían belleza poética, pero como que él no sabía manejar las técnicas muy bien, porque rompe, precisamente porque la rompe. Eso se hace más claro en los ríos profundos y novelas que son de la etapa final, Todas las Sangres, y el caso de Ahora, que es El zorro arriba, El zorro abajo. Estas novelas son novelas que ya llevan a la realización mayor la capacidad que él va a tener de crear un tipo de relato que a la vez es muy nuevo, muy de vanguardia, pero que sin embargo es fiel a estructuras míticas, estructuras orales, estructuras andinas. Él crea lo que yo he llamado en una conferencia una modernidad transculturada, la transcultura. Entonces, resumiendo, El zorro arriba y El zorro abajo es la expresión límite, incluso llega a ser más atrevida que cualquier otra novela del boom, si tú comparas con las novelas del boom hispanoamericano. Nadie es más experimental, pero ya venía experimentando desde los comienzos. El zorro arriba no es un escritor convencional, es un escritor que siempre exploró las posibilidades en la construcción del tiempo narrativo, en la manera como maneja los distintos elementos de la historia y mezcla episodios de protagonistas individualizados, pongamos como Ernesto en Los Ríos Profundos, o como personajes como Bruno Aragón de Peralta, o Demetrio Rendón Huilcar, en Toda la Sangre, nos mezcla con episodios colectivos. Es bien interesante que Arguedas produce una fusión. En el caso del zorro arriba y el zorro abajo, de alguna manera hay una especie de rol protagónico del propio Arguedas en los diarios. El escritor y su búsqueda se vuelve un punto central, como si a través de su escritura él quisiera lo que fue en la vida, unir las dos culturas, unir la parte de arriba con la parte de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!